Hola, buenas noches, etc. Hoy estamos con... Magdalucía Maldonado. Y Magdalucía, contanos un poco sobre el hobby. ¿Qué cosas podemos encontrar en este evento y en esta novena edición? El hobby transform es un espacio de aprendizaje a la inspiración en el cuerpo. Esa es, digamos, la guía transversal de lo que es el evento. Y este año es por segunda vez consecutiva repetimos el concepto de propósito. Pero realmente queremos seguir hablando en la importancia y en la relevancia que tiene para las organizaciones. Identificar y seguir el propósito con todos los beneficios que eso trae para ellos. Y este año, en la novena edición de Work in the Spam, lo que tenemos más sabiendo, son nueve speakers de muy alto nivel. Cada uno debemos abordando temáticas diferentes del management, pero todas enfocadas en la importancia de esta temática y seguir el propósito con el precedente. ¿Cómo es que la tecnología, precisamente, en el encontrar el propósito? Porque muchos lo ven como la finalidad, pero en realidad es una herramienta. Definitivamente la tecnología y todas las nuevas tendencias de inteligencia artificial, todo es una manera que nos pone nuevos retos a los líderes y a entender que entran otros actores y otros factores que debemos considerar en un proceso de liderazgo o en un proceso de guiar equipos de trabajo. Pero no tiene, digamos, ningún riesgo de que represente, de que reemplace lo que un líder como tal debería. ¿El concepto cambia o no cambia? Porque la inteligencia artificial viene de cabeza un poco en la industria. El concepto no cambia, el concepto de liderazgo cambia. Incorporan nuevos actores, pero no cambian. Ok. ¿Y cómo es el buscar propósito en un momento tan crucial, tan cultural en donde vemos que no solo la economía es global, sino también la inteligencia artificial? Un poco de cabeza. Yo creo que si uno tiene claro y identificado su propósito, siempre va a seguirlo, digamos, independientemente de las situaciones o las facciones que se puedan presentar. Ok. Propósito, claro, es como cuando uno se desfraza un propósito en la vida. No importa todas las dificultades que se te puedan presentar, si no quieres absolutamente nada, lo vas a decir. Sí, súper interesante. Y ahorita que están por cumplir el próximo año, los 10 años, ¿qué ha cambiado en el evento desde la primera edición hasta hoy? Bueno, en el evento, gracias a Dios, cada vez más grande, más consolidado, más robusto, seguimos teniendo la misma casa. Siempre nos estábamos en el teatro con los humanos en todo un niño y varias marcas que nos han encontrado en los grupos a Dios. Realmente lo que uno empieza a ver es cómo dentro de las ponencias de los mismos congresistas, dentro de las organizaciones, se empiezan a incorporar unos actores que, de pronto, antes no mencionaban, no hacían tanto énfasis, como es el caso de la experiencia social y no es todo usted, no lo refiero. Pero el tema de la humanidad de liderazgo siempre ha estado en el mundo. No se pierde. Esto lo sucede. Ok. Ahorita que todo el mundo está diciendo, oiga, voy a perder mi trabajo, me van a reemplazar, ¿cuál es ese consejo para buscar propósito a nivel de la industria? Entonces, identificar el propósito en la vida y en las compañías, sobre todo, y entender que las nuevas tecnologías son solo una herramienta y aprovecharlo para acercarse en esas nuevas tecnologías para el propósito. Muy amable. Muy amable.